Bueno, buenas tardes. Continuando con las entrevistas a los expositores del Congreso de Energía que se desarrolla en La Plata, estamos con Nicolás Malinowski, el ingeniero Nicolás Malinowski, que mañana va a estar presente en la segunda jornada. Y Nicolás, te quiero preguntar si nos podés adelantar algo de lo que va a ser el contenido de tu charla de mañana. Hola Daniel, buenas tardes. Bueno, sí, mañana vamos a estar en la mesa 5, que es sobre energías renovables, nuevas tecnologías y el rol de la universidad. Y particularmente nos vamos a estar hablando sobre la descarbonización de las matrices energéticas, las nuevas tecnologías para esos nuevos desafíos y cuál es el rol de la universidad con justamente el desarrollo científico y tecnológico, particularmente en Argentina, en marco de un desarrollo industrial. Y cuál es el desafío para las nuevas generaciones en ese esquema de descarbonizar las matrices energéticas en este mundo que se plantea la transición energética. Entonces, entendiendo eso, ver cuáles son los nuevos desafíos. Bien, y la última. Las universidades del país en general, ¿están involucradas o todavía falta inserción, digamos, de la universidad en el abordaje de estos temas renovables? Mirá, las universidades tienen mucho desarrollo, digamos, a nivel laboratorio, digamos, en todas las carreras, sobre todo en las carreras de ingeniería, digamos, que tal vez hay que interrelacionar más con los sectores productivos para que eso salga a la luz, digamos, y eso realmente se abone a lo que sería un desarrollo nacional, ¿no? O sea, un desarrollo de la industria local a través de las pymes, a través de las pequeñas y medianas industrias. Entonces, eso hay que conformar, digamos, un ecosistema donde se vincule más todas las universidades, de hecho, incluso hasta vincular las universidades entre sí, ¿no? Porque hay muchas universidades con facultades de ingeniería, por ejemplo, para el caso que yo conozco más, donde tenemos laboratorios de todo tipo y a veces se puede llegar hasta a hacer cuestiones en común por hacer convenios entre universidades y después convenios con empresas y convenios con los municipios y provincias también, ¿no? Bueno, Nicolás, muchísimas gracias y te esperamos mañana en la charla, ¿eh? Gracias, Daniel. Un gusto.